Más información www.más.org ¿Qué es el más grande? El más grande abajo. ¿Cómo lo haces? Nuestro médico. ¿En Marte? Yo no voy a hacer una casa mía. ¿Cuál es la casa mía? Es toda la casa. Para mí, al hospital también. ¿Y tanto? Aquí o no más? ¿Aquí está aquí? Allá abajo también hay. ¡Ah! Nada más, nada más. No sé nada, no es el médico. No sé nada, dentro a México. ¿En Marte? Sí, solo está en Marte. ¡Suscríbete al canal!